y ahora como andaba allá abajo echando las arañas y a mi madre dije, las bichas están listas y toco, porque uno es educado y toco y abre Kili y le digo, Kili ya está listo no, pero no puedes entrar porque las chicas están desnudas y el abierto es que le congo a aquel camarada que se hacía pasar por Marín vaya, entonces creo que ahora sí ya están las chicas, ¿cómo están Kili? niñas ¿están listas? vaya, se viene el toque de la noche los trajes de noche se viene lo mejor Kili, Kili, esto es lo mejor, ¿verdad? de la noche bueno, todo está bonito, ¿verdad? pero este es como el toque no, pero ahora vamos a ver ya había una bella y todo eso y vamos a ver la inteligencia la inteligencia la inteligencia o la elegancia también inteligencia porque le van a hacer preguntas a las cinco finalistas pues sí, pero ahorita no se viene eso ah, no, ahorita la elegancia ajá, exacto mire, así le tenemos que picar el pelo de la noche para que se noque sí, así no hay que hacer bueno, empezamos bueno, entonces la presentadora está por ahí señor bueno, entonces asegúrate que está todo listo por favor, Kili con las chicas y les vamos a pedir que todos regresen a sus asientos por favor jurados por favor a su lugar los invitados a su lugar y las chicas pues ya están preparadas para la siguiente etapa que son los trajes de noche ahí vienen, ya vienen las chicas vienen con una no sé quién será ahí no estaba ahí era la que trae vienen con una gana estas chicas con una seguridad ven, cama, cama le peguen una sorpresa le peguen una sorpresa ven voy a caminar de la emoción ay, no te déle el pie me están diciendo que ellos quieren regalar una beca completa de modelaje la agencia Model ven, venga venga, venga en serio y eso es caro es caro casi 500 dólares mensual vuela venga, no sí vale, dígale ¿qué edad que estamos ahí? ven, dígale si queremos premiar como agencia a una niña que podamos elegir y darle una beca completa que pueda estudiar en la escuela modelaje ¿dónde está ubicada la escuela? en Sensionate está cerca no, hombre que ven el burro le va a bueno, ella usted la dueña ¿verdad? de la escuela venga venga son los de la escuela de se llama agencia Glamour's Model agencia Glamour's Model Glamour's Model y van a regalar una beca a una chica que ellos pero es completa completa, sí, completa que ellos elijan para que asistan a las clases de modelo o sea, para ser modelo profesional la vio a ella como como modeló o sea eso, eso lo profesional completamente gratis y ellos todos son los dueños aparte de aprender a caminar a modelar como se dice también le vamos a enseñar cómo expresarse la manera de proyección ante las cámaras cómo interactuar cómo improvisar a conocerse y a ser más segura etiqueta también de teatro muchas gracias muchas gracias bueno, no se sabe ellos van a elegir ellos van a elegir sí ellos van a elegir no, ellos van a elegir ellos muchas gracias de verdad gracias ya les vamos a dar noticias porque creo que las chicas no escucharon bien verdad que no escucharon verdad sí, porque el mío no se sabe para que se pongan 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 no se ha metido sapo ya que eres un beso mío y si me llamo a mí chicas reúnanse por acá por favor niñas chicas por favor aquí tenemos les tenemos una noticia acérquense me ha metido los ojos ok escuchen con atención por favor todas las chicas ok ella es Estefania es parte del jurado y ella les quiere dar una noticia con el micrófono buenas noches quiero felicitarlas primero por el evento que están desarrollando muy bonito la verdad felicitarlas a todas se han han sido la verdad muy espectacular muy bonitas me comentaron pues que fue un tiempo bastante corto poder desarrollarlos y sin embargo han dado lo mejor de ustedes y sin importar la niña que gane en este evento por eso se llevan una gran experiencia un recuerdo muy lindo pues la verdad es que lo guardan en sus corazones entonces esta noche queremos como agencia de la PUSMODE poder otorgarle una beca completa como un regalo sorpresa a uno de ustedes para que mejor se desempeñen y que se merezca esta beca con ellos aplausos vaya hazle un aplaudita quien de las 10 quiere la beca ay este lo siento y también algo aquí nomas está en sonate ajá que chivo para ir la primera que llora dice ella chiquilla chiquilla así que miren chicas primas ahorita demuestran quien quiere la beca porque es la última oportunidad de mostrar aplausos para este aplausos gracias gracias a ustedes gracias por la invitación muy bonito las felicito suerte gracias 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 y nosotros donde quedamos muchas gracias muchas gracias yo y el novio bien fuerte chunga aquí el mario bien fuerte aquí 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 está aquí bueno entonces chicas ellos van a elegir a la chica no importa si es la reina o no ellos van a elegir probablemente la que se desempeñe mejor verdad pero como la pregunta ustedes saben que cuenta mucho entonces eso aparte del modelaje pero ellos en la academia les enseñan que les enseñan aquí expresión expresión teatro modelaje y se me había olvidado decirle de que ellas son lástima que se puede pero ya se lo voy a decir para que vean que verdad si ustedes esmena bastante ellos son primeros para mandarlos a otros países a concursar huela besi ponete las brindas besi vaya que ya que va a estar cabrón voy a ser linda voy a ser modelo voy a ser cantante voy a ser voy a ser voy a ser linda quien dice que vas a ganar ahorita está entre las 10 la que más se esfuerce así que mucha suerte chicas mucha suerte fichas tienen hambre tienen hambre no nosotros también no hemos comido bueno entonces estamos listos chiquitos quiero verte toma no es broma no es broma este sí creo que solo ya le dijimos a otra reina no le quisiera pasar una pasarela sí sí pero no estaba pero sí ahorita sí ahora queremos invitar a nuestra reina de concepción de tacos y nos puede invitar una pasarela también sí mi amor aquí arriba venite es que está bien chula como que muñequita piensen que a mí no me gustan las mujeres pero usted sabe bien chula me sentí como aquel que no sabe este chiche limonada con un buen aplauso es que se nota la clase ahora así miren expectativa a mí es su realidad ajá fíjense 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 ay no este como que chucho con soco le hace te vale un fuerte aplauso gracias 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 Y todavía se pueden poner otra vez las cositas Gracias Busos, bicho, aprendieron, ¿verdad? Gracias, Mari Aprendieron, ¿verdad? Ey, espérenme, pero tenemos un rey tal vez Ves acá mal Mr. 4K Pero a veces a los bichos también Queremos una pasarela De papacito de ley que está ahí Quiero decir Sí, ¿ves de qué público quiere ver al muchacho? Sí Ah, no, pero ese que viene de negro No, muy feo Usted, venga papi, venga Vení, te he dicho Mira ¿En cuál habitación está durmiendo? ¿Seco? Envidioso ¿Verdad? Dije papacito de ley que no lo hubiera dado Guarden esta semilla, la trajeron para consultarla Vale Verones Ustedes se van a tener que desfijar Cómo modela un verdadero rey Para el evento que se viene Mr. 4K Fíjense ¿Una qué? Ah, sí Tía y tía y una música más bonita para el mío Para mi hombre, para el muchacho Ajajaja Ay Ah, porque esta también Esta día Después Papacito, que ahora sale su el pan Mucha ropa Mucha ropa Me dio esta picardia, cámaras No, 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 no. Es que a mí me dijeron que había una señorita que podía bailar salsa, y yo sí a mí me gustaría bailar salsa. Entonces dice que la presentadora puede bailar salsa. ¿Quién es la presentadora? ¿Presentadora de mi hija? ¿A dónde está la presentadora? Miren, espérenme. A la línea por el caso a esas niñas que tengo llegado. ¿Tiene un caso? ¿A mí me pedí? Espérenme, ahorita ya tratamos con la expectativa. Hoy vamos a hablar con la realidad. Él es... Música, DJ. Música, música, música. No. El discurso es que trae la primera comunión. Ay, no. Pisa la música ya. Pisa, pisa. Pisa. Recesión. Caniacoma. O sea. Es que quise. ya se enamoró el Kili